Hola que tal, bienvenidos nuevamente a este sub canal Roots, Itzy and Beisy Y bueno, en esta ocasión Quiero hablarles de Un tema que me preguntó un amigo mío Se llama Bruno Aparece como Bruno Borg Y bueno Cuando él estuvo viendo el proceso de las guitarras Que fabrique, las que se fabricaron aquí en Roots Itzy and Beisy Él me preguntó que Por qué ponerle el Bixby Este es el Bixby que es un tiracuerdas Esto lo que hace es únicamente agarrar la cuerda Y esto es un puente, este es el puente, ok Bueno, me preguntaba que por qué Él le ponía el tiracuerdas tipo Bixby En lugar de ponerle a lo mejor un tipo Fender O un Floyd o algo por el estilo, ¿no? Y pues también me hacía el comentario De que son bastante Pues como inestables o inútiles Cosa que Parte Es verdad Y entonces Ustedes se preguntarán Y entonces por qué tú lo usas Y lo pones a tus guitarras Bueno Porque como escucharon En parte es verdad No es completamente verdad Y les voy a explicar por qué Voy a hacerles una demostración De lo que les estoy comentando, ok Entonces, bueno Por ejemplo aquí Prueba uno Bueno, aquí tenemos la prueba número dos Otro Bixby Vamos a Como dicen en España Vamos a darle caña Aquí en México vamos a metalearla Seguiremos Vamos a hacerle esto ¡Ale ! ¡Gracias! y bueno aquí tenemos Sota como pueden ver esta es una epifondota originalmente a la que se le arreglo la pala, la pala venía rota y bueno se le hizo este estilo de pala porque pues me gustaba más como se veía y es como una especie de tributo a Gibson nada más que si ven es asimétrica justamente para que no se vea igual a una Gibson y bueno pues también se le instaló como pueden ver un mixfine ¡Gracias! 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 es�� ! este es una Quetzalcoatl hecha aquí en Rootskiz Gandy también con Bixby, vamos a la siguiente y bueno finalmente traemos la Natural Mystic también hecho aquí en el taller de Roots, Hitsi & Basing, también tiene el mismo sistema de puente